¡Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo! ¡Bienvenidos a México! Las ruinas de Teotihuacán, su nombre significa donde los hombres se convertían en Dios. Son las ruinas de una de las ciudades prehispánicas más grandes de América Central. El recinto tiene una superficie de más de 20 kilómetros cuadrados. Estas ruinas disponen de cuatro entradas, situadas cada una de ellas en uno de los puntos cardinales. Lo más llamativo del lugar es la pirámide del sol y de la luz. Desde 1987, el lugar está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tula fue una de las ciudades más importantes de la cultura tolteca. Aquí se pueden ver las figuras de guerreros toltecas. Estas han sido talladas en piedra balsática. Tienen 4,5 metros de altura, con grabados. Estos están compuestos por cuatro bloques. Estos están compuestos por dos bloques de mente. Más información en andorreandoporelmundo.com